Has pensado si a tus hijos el futuro les dará Las cosas que has gozado y has podido aun mirar También tú te has llegado a la verdad Efecto invernadero, el mal de un sugidero Es pinción de las especies, desarrollo industrial La vida hoy nos lleva al capítulo final Fuera de este mundo y entre risas estarán Y viendo este planeta como estallará Hoy en día es irónico el poder soñar Y hoy todo contamina por comodidad La inconsciencia es el capricho de la humanidad Si amas tu planeta, despierta ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!